Esta obra ante todo simboliza y significa la vocación de nuestro gobierno de servir a la sociedad. Trámites vehiculares, administrativos y financieros son algunas de las gestiones que los ciudadanos podrán realizar de manera más ágil y oportuna en el nuevo centro de servicio de Yucatán para el que se erogaron recursos superiores a los 55 millones de pesos. El gobernador Rolando Zapata Bello, acompañado del titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Alfredo Dajera Mimeri, inauguró dicho espacio que permitirá a más de 120.000 usuarios cada año efectuar diligencias con la ventaja de simplificar tiempos en espera y evitar con ello complicaciones en sus actividades diarias. El evento celebrado en esta nueva sede, ubicada en la calle 20A a 500 metros del Centro de Convención de Yucatán siglo XXI, Zapata Bello aseguró que a partir de este día las personas encontraron un lugar que fue planeado y diseñado para ofrecer un servicio cómodo, eficiente y de calidad a la población. Incluso se edificó tomando en cuenta un futuro incremento en el parque vehicular. Por su parte, Dajera Mimeri explicó que el Centro de Servicio Yucatán se podrá realizar trámites para la adquisición de licencias y permisos de conducir o para circular sin placa, registro de vehículo nuevo o usado, reposición de tarjeta de circulación y referendo vehicular. Asimismo, se podrá efectuar operaciones de pago o extensión de tenencia, de infracciones de tránsito, verificación de factura de vehículo nuevo, baja de placa, reemplacamiento, cambio de propietario y reposición de matrícula vigente. También cuenta con archivo de módulo de licencias y de placas, sala de espera de módulo de registro y control, bodega de matrículas, almacén, comedor, oficinas de dirección de registro y control vehicular, cajas, cafetería y centro de copiado. Comunique e informa.